Bueno, agradezco al personal de campo, que no sé si están todos acá, a Damián González, a Alberto y al doctor Carbó, que siempre nos está apoyando, y a Michael, que lo tenemos en esa frase, y también a mis colegas, que nos han acompañado en este, sobre todo al ingeniero Gansaba, que está por allí, que ha sido un compañero de hace 24 años. Gracias por estar, Andrés, que vas a contestar las preguntas de campo. Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy es los principales resultados que hemos tenido en la parte reproductiva, vamos a poner algo de producción de leche, las ganancias de los corderos, sobre todo los primeros biotipos, los que Gabriel les contó, los biotipos que le llamamos prolíficas 1, luego incorporamos la Texel, y también estamos ahora, lo vamos a estar viendo en el campo, lo van a poder ver mejor y preguntar allá, y después algunas alternativas de manejo de los corderos. Yo lo que quería darle, me dejaron media hora para hablar nomás, porque siempre es lo malo, yo lo que les quería dar eran cosas bien prácticas y bastante ejemplos que se lleven los productores, y bueno, eso lo vamos a estar viendo en el campo, no se lo pierdan porque ahí vamos a ver cómo controlar el tema de los zorros, el tema de los parásitos, todas esas cosas, entonces los invito a que no se vayan. Bueno, en cuanto a la caracterización reproductiva, en principio empezamos en el 2010, y ahí están los biotipos que evaluamos, recuerden lo que le dijo Chapezzoni, siempre el primero, siempre bien masculino esto, el primero es el padre, la segunda es la madre, ahí están los 6 biotipos que evaluamos, el nacimiento fue en septiembre, fueron 2 años, generalmente nosotros trabajamos todo sobre praderas y verdeos, y bueno, ¿qué evaluamos? ¿por qué nos interesaba esto? Porque el proyecto que les contó Gabriel evaluaba ya a nivel de campo las adultas, vamos a decir, las ovejas adultas, pero nos perdíamos algo bien importante en los biotipos estos prolíficos, que es justamente la capacidad de preñar la cordera, y sobre todo queríamos ver cuándo se podía preñar esa cordera, porque una cosa es lo que conocíamos en nuestras razas tradicionales, y otra cosa era cómo se iban a comportar estas razas nuevas. Entonces allí lo que hicimos, en los estudios de otros fue la manifestación de celo, la actividad ovárica, ahora les muestro qué medimos, el área ojo de bife y el peso de grasa, o sea características carniceras, perdón, ya empecé con esto, medidas morfométricas, que sería el alto, la circunferencia del tórax, para ver cómo eran esos animalitos, el peso y condición, y la progesterona, que es una hormona, que me olvidé de agradecer a Graciela Quintana, que también está en el equipo, mi compañera infaltable, donde medimos progesterona en las ovejas para ver justamente cómo se comportaba, cuándo aparecía el celo y cuándo terminaba en la estación de cría. Eso se hizo hasta los dos años y medio. Solo por una anécdota, las corderas se sangraban cuando arrancaban más o menos 4 o 5 meses de edad y se seguían una vez por semana todos los animales y se seguían hasta septiembre más o menos que terminaba la estación de cría. O sea que es bastante trabajo, no nos faltó nunca trabajo, pero bueno, encontramos unos datos bien lindos. ¿Qué hacemos con la ecografía ovárica para aquellos que yo quería usar términos más sencillos? Justamente lo que queríamos ver es la tasa ovulatoria, ¿no? Entonces nosotros a través de un ecógrafo podemos mirar esta estructura que es el cuerpo lúteo. Esa estructura indica cuántos folículos ovularon y nosotros podemos saber el potencial de ovulación de las ovejas. Y en el fondo, cuando sabemos el potencial de ovulación de las ovejas, sabemos la capacidad de mellizos que tienen, ¿no es cierto? Entonces una vez por mes, a través de la doctora Carolina Viñola y Sergio, venían a hacernos ecografía ovárica y podíamos saber cuánto era el potencial de tasa mellicera de esos animales. Luego no terminó ahí el experimento, sino que también seguimos con la prolificidad, la asistencia al parto, la duración del parto, la producción de calidad de calostro, el peso vivo, el nacimiento de los cordeos y las características de la placenta. ¿Por qué? Porque queríamos tener todas las respuestas para el productor, que nos dijeran, bueno, ¿cuándo el carnero está cruza? Bueno, este es el mejor momento. ¿Qué expectativa de tasa ovulatoria va a tener? Bueno, es esta. ¿Cómo es el tema de la producción de leche? Es esta. ¿Cuál es la facilidad de parto? Es esta. Bueno, eso ya está todo publicado, así que cualquier cosa, nosotros después les vamos a estar mandando información al respecto, pero les voy a dar los principales titulares. Ahí es para allá que tengo que apuntar, ¿no? Bueno, ahí yo les decía, también hicimos la parte de producción de leche y evolución de peso vivo a los corderos. Ahí aflojamos un poquito el trabajo, son solo cuatro biotipos y solo trabajamos con mellicera, que es nuestro objetivo. Bueno, en cuanto, este es uno de los trabajos más lindos en cuanto a la aparición de celos, ya les decía yo, como cordera y después como borrega, ahí tienen, miren ya en febrero, menos del 10%, ahí van viendo cómo va, estos serían celos acumulados, ¿no es cierto? O aparición de celos. Ahí ven cómo la tres cuartos mil ya y un cuarto finis va en la delantera y hacia, vamos a decir, hacia mayo, junio, estas cuatro, sacando la naranja que es la fin por corrida, alcanzan su mayor potencial de ovulación. Ya cuando entran como borrega el segundo año en la evaluación, ya arrancamos mucho mejor, ¿no? Miren cómo estamos y bueno, para mayo ya están todas ciclando e incluso que en este experimento nosotros habíamos evaluado la corrida y la corrida como cordera no tuvimos manifestación de celos, ¿sí? Bueno, acá esto que lo ven tan complicado, si se fijan en los colorcitos, el rosa, para cambiar de sexo, saco las tres T por el rosa, el rosa son las que tienen mayor ovulación, seguidas por las verdecitas, seguidas por las amarillas, seguidas por las blancas. Y acá tienen los biotipos de nuevo, ¿ven? Y bueno, ahí van a ver que lo que tienen frisona, mil, lo que tienen finis son las que tienen las mejores tasas ovulatorias. Simplemente eso. Yo igual les voy a dar este material, ustedes se lo llevan, lo leen tranquilo. Pero lo que quiero mostrarles es que ya tenemos la información y bueno, ustedes después la pueden leer tranquilo y decir, bueno, a ver qué me interesa más, si me interesa más en esta etapa, en esta etapa, para sacar el mayor potencial de cada una de las cruzas. Lo interesante, que yo siempre me pongo contenta con la información, es que es muy sólida porque cuando hicimos ese experimento que les contó el ingeniero Chapezoni, 2.771 datos, coincide la información que tenemos en el campo de tres productores y Iñalas Tancel y Iñalas Rojas, coincide bastante con la información que hacemos a nivel de la institución, que eso es muy bueno, ¿no? Porque algunas veces los datos no son tan... Los productores como que tienen más... Les cuesta un poquito más... No es que les cueste más. Nosotros tenemos más facilidad para hacer las cosas que los productores, entonces no coinciden los datos. Bueno, acá en este caso sí, son más o menos las mismas... Miren, para Corria, obtuvimos más o menos lo mismo. Para Millas lo mismo, para Millas por Corria lo mismo. Acá tuvimos un poquito mejor en la parte de tres cuartos Millas y un poquito mejor también en la parte de siete octavos finish. Pero acá, en este caso... Andrés, ¿qué era que pasaba en este caso? No se evaluaban en todos los años, ¿no es cierto? Ahí no hay que evaluar, pero aquí por Millas, en la tres cuartos Millas, por eso están... Ahí va. Ahí está. Ahí va. Por eso es la pequeña diferencia que tenemos. Muy bien. Porque, vean, Andrés me preparó la charla. Bueno, al siguiente año... Miren lo importante de estas cosas. Al siguiente año ya no fueron tan buenos los datos. Y ahora sabemos por qué. Por eso es que el manejo... La genética es impresionante, pero el manejo... Miren cómo en este caso nos embromó un poquito. Al siguiente año, o sea, con la generación 2011, hicimos lo mismo. Si ustedes fueran para atrás, yo les voy a mostrar lo que fue esto, miren. Las cambia totalmente. Esto fue 2010, este año fue 2011. Mucho menos salen en celo, salen mucho más tarde. En las borregas y en las borregas vuelve a pasar lo mismo. Y bueno, ¿qué pasó ahí? No sé si Andrés me lo dibujó por ahí, pero lo que fue fue una diferencia en la condición que llegaron los animales al estudio. ¿No? Había diferencia... No había diferencia en nada. No había diferencia en edad, no había diferencia en... Capaz que en... En edad no había diferencia y no había diferencia en el manejo que le habíamos hecho. En el manejo en el sentido de todos los procedimientos que habíamos hecho. Pero sí habíamos llegado con mucho menos peso a ese momento. Y bueno, y ahí las diferencias. ¿Verdad? Bueno, acá lo mismo que les mostraba en el anterior para el 2010. Acá es para el 2011. Nuevamente, ven, en rosa, ¿se acuerdan que eran los que estaban en más de dos? En amarillo, 1.3 a 1.6. Y bueno, como hay menos también actividad, hay menos datos de tasa ovulatoria. En las borregas vuelve a pasar lo mismo. O sea que cuando están borregas ya están en su mayor plenitud o su mayor potencial y ahí se expresan bien. Acá lo que... Solo para mostrarle uno de los trabajos también que hicimos fue la parte de producción de leche. ¿Está? Porque alguna vez los productores quieren saber a ver cuál es la eficiencia de conversión de esa leche. Y cómo se están comportando. Acá lo que están viendo son cuatro biotipos. De vuelta a la tres cuartos fin. Milia por un cuarto fin. Milia por correal. Milia por milia y fin por correal. Y bueno, ahí ven la producción como que despega la tres cuartos. Y luego más o menos la producción es similar. También nos tomamos, que le agradezco a Inés de Luqui y a Andrea Cartaya, nos tomamos la... Tuvimos la posibilidad de, como trabajamos en Niña de las Tancuelas, de hacer todo este estudio de proteína, de lactosa y grasa. Y ver las diferentes composiciones de las leches. Pero los datos reales están acá. Acá está lo que pasa con estos biotipos. Ahí ven el peso al nacimiento de los distintos biotipos. El peso al destete. Los kilos ganados. La ganancia diaria al pie de la madre. Y esta es la eficiencia, porque como medimos leche, esa es la eficiencia de conversión de los kilos de materia seca a kilos de corderos. Recuerden que más o menos son cinco litros, seis litros de leche para un kilo de cordero. O ahí está uno a uno para la eficiencia de conversión. Y lo más interesante, que me parece que el mensaje más importante, es que no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre los biotipos. Y los peces y las ganancias estuvieron afectadas por el año de nacimiento, pero no por otras cosas. De vuelta al tema del manejo. Y recuerden que acá lo que evaluamos fueron todos mellizos. Tengo que ir rápido. Bueno, luego Gabriel les contó que decidimos agregar el Texel. Habíamos hecho unos estudios bien lindos de la supervivencia en Texel. Que generalmente eso lo arrancó Andrés Gansábal, que siempre en los comportamientos tienen un 10% mayor de supervivencia. Nosotros decidimos incorporarla a los experimentos. Y no solo por la parte de la mayor supervivencia, sino también una otra cosa que podía agregar era la parte de conformación. Y allí es donde empezamos la nueva serie de experimentos. Y también, bueno, nuevamente tenemos que hacer una caracterización de esos biotipos, a ver cómo se están comportando. Pero cuando seguimos usando los dos tradicionales, la fina y la melchaf, y le agregamos el Texel. Eso lo vamos a estar viendo en el campo ahora. La presentación es una de las paradas. Las pueden ver en vivo las corderas. Y lo mismo, gente. Hicimos manifestación de celo, actividad ovárica, área de ojo de bife, espesor de grasa y peso y condición. Bueno, ahí tienen a Sofía, que nos la robó el ZUL. Y a Ismar, que muchas gracias. No, no nos la robó, no. Nosotros la dejamos ahí. Bueno, acá vean la detección de celo. Impresionantes los datos. Ustedes ven allí, en violetita tenemos la fin por Texel. Fin de vuelta. La fin por Milcha, siguiendo ahí con la fin por Milcha por Texel. Las tres arriba. Y abajo, en la segunda línea, tenemos la correa del PRO generada de dos lados. O esta combinación, no tendríamos que decirle correa del PRO, sino que es similar a la correa del PRO. Y la Texel pura. Y bueno, en cuanto a la tasa abulatoria, vean las tasas abulatorias, lo que les decía un poco Gabriel, ¿no es cierto? Y empiezan a bajar, bueno, acá ni siquiera hay rosas, ¿no? A ver, se los puede explicar mejor, pero al combinar con esta raza que es la Texel. Ahí tienen, la fin por Milcha siguen los mismos valores. Y las otras, ahí ven los valores, estamos hablando de 1,30, 1,50, 1,60. Ese es el potencial de Mellicero. Y otra cosa que yo le dije a Andrés, que por favor, que siempre nos preguntan. Yo, este, el tema de la lana, y estos son los datos de estas corredoras de este año. Y cosas bien interesantes, ahí vean la producción de, tenían 10 meses las corredoras cuando se esquilaron, el diámetro de las mismas, y las fibras con más de 30 micras, que es un indicador de picor. Bueno, en cuanto a lo que capaz que todos vinieron a ver, que es un poco más, es la parte de engorde. También, siempre aprovechando los productos, o vamos a decir, los machos, la otra T del experimento, nosotros usamos estos tres, sobre la Texel, perdón, pusimos carneros fin, carneros fin por Milcha, o carneros Texel, generando estos tres biotipos. Y ahí lo que hicimos fue la evaluación de esos animales hasta la faena. Bueno, acá es donde están los mensajes más importantes. Una de las cosas que nosotros estamos promoviendo, que yo quiero que se lleven en el día de la jornada, es que capaz que no les vale destetar, usando estos biotipos, a la mayoría de la gente, no les vale la pena destetar, sino que destetar al pie de la madre. Eso lo vamos a estar viendo hoy en la casa del productor. No precisamos detetar para luego, que todo el estrés del destete, para luego engordar. Si tienen comida y si tienen estos biotipos, seguramente no lo precisen. Pero este experimento sí, porque ya veníamos destetando. Por eso, si no, ustedes me van a preguntar, ¿por qué destetaste, George? Ya veníamos destetando, y por eso que lo hicimos en dos partes. Lo que es la ganancia al pie de la madre, y lo que es la ganancia post-destete. El tema de los lombrices ha sido una de las complicaciones más grandes que hemos tenido nosotros, y creo que la mayoría de los productores. Entonces, una de las cosas que les vamos a estar mostrando hoy, es que estamos haciendo un confinamiento de verano, un confinamiento barato. Lucía Piaggio propone otro, que está buenísimo. Fue Lucía quien me ayudó, que también le quiero agradecer que no nos pudo acompañar hoy, pero que está presente. Entonces, lo que hacemos es mantener los cordeos al pie de la madre, hasta el destete, y luego destetamos y hacemos un confinamiento económico, por decirlo de alguna manera, para terminar los corderos. Entonces, ahí tienen la fecha de nacimiento, la cría, que es en pradera, el post-destete en confinamiento, y la faena, que la hicimos el año pasado a los 180 días. La dieta corral, esa dieta barata, sería un 70-80% de sorgo, o maíz, y un 30% de harina de soja, y lo ofrecemos al 1% del peso vivo, lo otro es fibra, una fibra de fardo. Fardo de media a moderada calidad, de media a alta calidad. El otro, acá falta Lucía, faltó. Ah, no, perdón. Y estos son los, el resto de la dieta le aporta el heno de pradera. Bueno, ahí tienen un poco de los pesos al nacimiento, como fueron, al destete. Otra cosa importante, si van a hacer destete, es bueno que lo hagan, ya esto está bastante estudiado, hacer destete con los corderos, cuanto más pesaditos están, mucho mejor. Y el peso a la faena, y ahí tienen la ganancia pre-destete, y la ganancia del corral. Vean la diferencia que se logra en la cruza fin por texel, un poquito superior, incluso a la misma texel, en corral, ¿no? Y superior a la fin por milla por texel. Y esta es la ganancia, que al final del día, la ganancia en, de todo el periodo, vamos a decir, de los seis meses fue esa, de 170 gramos. Para los tres biotipos igual. La calidad de la carne fue la misma para todos los animales, porque como saben, nosotros llevamos todos los animales a faena, y sacamos todos los datos posibles. Acá hubo una tendencia a que los texel tuvieran una mejor conformación, y los fin por texel una mejor terminación. Bueno, esto es lo que les había dicho recién, que la calidad era exactamente la misma para todos los cortes. Y bueno, y ya como no sé cómo voy el tiempo, ¿voy bien? ¿Por qué le estoy sugeriendo? ¿Por qué me parece que el mensaje que me gustaría que se lleven es que le engorre al pie de la madre? Por eso que yo le digo, sobre todo por el tipo de productores que nos están visitando hoy. Evitamos las pérdidas de peso post-destete, pero para eso hay que encarnear más temprano. Nosotros, el productor que vamos a visitar esta tarde, que el director estuvo hablando de él ya temprano, está encarneando a fines de julio, ya está vendiendo los corderos con 37 kilos, ayer carneamos. O sea que se puede, gente, ¿está? Y eso es lo que yo quiero. Y una de las cosas es vender antes de enero. Si pueden, vendan, sáquense los animales antes de enero. Si no, tienen que estar preparados. Buen alimento, agua, sombra para el verano, eso lo tenemos bien estudiado. La diferencia del acceso a la sombra es bien importante. Tengo acá a mi amigo Julio Oliveira también, que hicimos un experimento en el norte. Hay un 23, 25% por el hecho de acceder a la sombra. Pero también tienen que tener en cuenta que tienen que estar preparados para una buena calidad de alimento en el invierno y en la primavera. Y otra cosa que yo no me puse ahí es que tienen que perderle miedo a la esquila preparto. Vamos a estar haciendo la esquila preparto en junio. Una esquila preparto bien hecha no tendríamos que tener problemas. Y después aprovechen el cruzamiento. Hoy el Chapesoli les mostró los beneficios. Ya se llevan de arriba un 25, un 30%. Bueno, yo creo que hay que aprovechar eso. Y estamos hablando de ganancias reales de 220 a 240 gramos. En mi casa en particular los correos que están saliendo están arriba de 330 gramos. Pero claro, vamos a esperar al fin de año para hacer las cuentas. Ahí lo que yo les decía, el tema, otra de las cosas que me gustaría que se animen, sobre todo los que están con problemas de lombrices. Casi no tenemos alternativa, ahora estamos trabajando en eso, pero ya casi no hay alternativa a cómo manejar los lombrices. Este, sería el confinamiento, si no pueden llegar con los correos, sería el confinamiento post-destete. Lo vamos a estar viendo hoy también. Ahora están los autoconsumos, que también estamos trabajando con Lucía, que es bien fácil. Este, el confinamiento también evitaría todo lo que es el control de la Vigeato, y bueno, los predadores. La escasez forrajera, que saben que cae marcadamente la calidad de forraje, y bueno, incluso, hoy yo invité a una compañera que va a estar hablando de si quieren saber algo de verdeo, de verano, por más que los verdeos sean buenos, los potenciales de ganancia no son bien fáciles de llegar. Y bueno, nuevamente, hacer uso de las ventajas del cruzamiento. Ahí lo que yo les mostraba, este es el confinamiento barato, que estamos haciendo nosotros, este es el que está aprobado por el Sur, que es lo que ha trabajado Lucía, pero ya se aumenta el doble la oferta de grano. Ahora, estamos esperando que nuestro director se pase a ser un investigador, como era antes, para que le ponga los números a esto, para ver, porque siempre estamos hablando si es rentable o no rentable. Yo creo que sí que es rentable el tema del confinamiento, porque hoy por hoy yo conozco productores en el norte que se les muere el 50% de los correros. Si esa gente puede salvar ese 50% y todavía los puede vender como pesado, yo creo que le vamos a dar ese desafío al director, pero creo que sí, que es bien válido. Claro, que hay que usar alimentos locales y acceder al mejor precio. Otra de las cosas que lo vamos a estar viendo en la casa del productor es el creep feeding o el creep raising. Si vemos que se desacelera la ganancia o la calidad del pasto se viene para atrás y tenemos poco pasto, bueno, vamos a dárselo a los mejores animales. Estas fotos son de Brasil. Estuvimos con un productor allá que lo están haciendo. Así evitaríamos el destete. Aprecindaje fácil para la suplementación o encierro posterior. Se usa cuando hay baja calidad de forraje. Y bueno, nuevamente, hacer uso de las ventajas de los cruzamientos. Bueno, entonces, ¿qué quiero que recuerden del día de hoy? O que me gustaría que se llevan el día de hoy. Que una de las cosas buenas es cruzar. Ya ahí se llevan un 25, un 30% de arriba. A mí me encantaría que pudieran sacar el correo al pie de la madre porque es como que, no sé, el 23 de diciembre dicen, es como cuando se cosechaba antes, yo no se acuerdan, ¿se acuerdan que mi padre cosechaba el 24, el 25? Bueno, ahora viste que ahora con las variedades nuevas, ya el 15 de diciembre ya no hay más. Y me tocaba tolvear a mí, así que imagínense lo que era. Entonces, creo que esto es lo mismo. Nos permite sacarnos los corderos antes, quedarnos tranquilos, que el verano no los agarre. Y bueno, si los corderos no terminan al pie de la madre, bueno, para aquellos productores que son un poquito más extensivos, yo creo que lo mejor es usar el suplemento. Soy una convencida, es una herramienta brutal. Ya sea por esas tres cosas que pongo ahí, por la baja calidad de la pastura, por el mantenerlos a la sombra, que no se desplacen, no pierdan energía en ventilarse. Y por el tema parasitario, creo que es el más importante hoy por hoy para mí. Es un tema que se nos ha venido. Por suerte está trabajando la gente ahora en la plataforma, pero les vamos a tener que dar un tiempo, no creo que sea tan fácil. Bueno, el creep feeding o el creep raising, que ya lo decíamos, que permitan solo pasar el cordero y la madre se queda. Hoy en casa van a ver que hay dos o tres ovejas que se pastan, así que no me vayan a decir nada. Y bueno, el decente sobre el verdeo y suplementación. Nuevamente, lo del verdeo, vamos a tener gente de la parte de forrajera. Y el verdeo está todo bien, pero generalmente las ganancias no son las esperadas. Entonces ahí entra también un tema que está trabajando el sur, que es la suplementación proteica. Y bueno, siempre agregándole, vamos a decir, teniendo que gastar un poquito más cuando podríamos evitar todo eso. Y el encierro y confinamiento sería la última. Bueno, acá este es el creep grazing del productor, los materiales. Pero funciona perfecto, ya lo van a ver. Y esta es otra herramienta preciosa que estamos trabajando, ya les decía yo con el sur, que es el autoconsumo. Lo van a estar viendo con Damiano Barón Ovino, cómo funciona, qué cantidad de animales se puede tener, y realmente casi que se olvidan de la suplementación. Todo para reducir la mano de obra. Y bueno, ¿qué les voy a mostrar en el campo? Nos vamos a dividir en dos grupos. Los va a organizar el agente de Arrastaino. Vamos a ver los biotipos prolíficos carniceros. Ovejas adultas con cría y borregas. Y después vamos a ver ovinos en confinamiento. Y también vamos a ver encierros coyunturales para el manejo de los bovinos. Vamos a ver dos cosas. Para el control de pregadores van a ver el manejo del alambrado eléctrico. Y vamos a estar viendo también que está el ingeniero González Prochá, que tenemos un maremano también que está trabajando allí en la unidad. ¿Sí? ¿Y qué vamos a ver el periodo del productor? El cruzamiento terminal con razas carniceras sobre biotipos maternales. El productor tiene mil yaf, o mil yaf por ideal, y a lo que le pone Texel. Y como yo les decía, saca todos los corderos antes de fin de año. Y acá están las ovejas. Esta es una foto de mi casa. Engorde el cordero al pie de la madre y vamos a ver algo de las instalaciones. Porque yo quiero que no se lleven el concepto que necesitamos grandes instalaciones. Algunas veces es más ingenio que lo que tenemos que gastar. Es muy fácil manejar las ovejas. Un buen perro, mucho amor, un testículo o un ovario. O dos. Bueno, quiero agradecer a esta gente, a Maicon, que está por ahí. Al doctor Daniel Carbó, que siempre me ha acompañado. Sergio, Carolina, Graciela, Sofía, Andrea, Ismar, Inés, a Lucía, Ernesto. Bueno, a todos los que ven ahí. Y al director también, que lo quiero mucho, aunque me pelee. Bueno, acá la gente, trabajando siempre. Y bueno, estos son los mejores amigos que tenemos. Así que muchas gracias.